Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 16 de julio, día sábado, día de adoración y encuentro con nuestro Padre Celestial. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título, El Señor es mi estandarte. La cita bíblica la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8 y 9. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Nuestro texto de hoy nos presenta la primera ocasión en la que el cuarto registro bíblico menciona el nombre de Josué. ¿Y en qué circunstancias? En un acto despiadado y además cobarde. Los amalecitas atacaron por la espalda a todos los rezagados del pueblo. Deuteronomios 25.18 Entonces Moisés ordenó a Josué que seleccionara un grupo de hombres para responder a la cruel agresión. Pero, ¿cómo lograría la victoria especialmente contra un enemigo bien entrenado y además conocedor del territorio? La respuesta está en nuestro versículo. Mientras que Moisés intercedería por el pueblo en la colina, Josué y sus hombres combatirían a Amalec en el valle. Dicho de otra manera, el poder divino y el esfuerzo humano se unirían para triunfar sobre el astuto enemigo. Dice la escritura que eso fue exactamente lo que sucedió ese día en Refidín. Por un lado, Josué salió a pelear contra los amalecitas. Por el otro, Moisés, Arón y Ur subieron a la cima de la colina. Entonces se produjo un suceso de lo más extraño. Cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella mientras Arón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hay una lección para nosotros aquí. Moisés y Josué sabían que la victoria solo sería posible gracias al poder de Dios. Sin embargo, cumplieron fielmente su parte. Para que el pueblo nunca olvidara tan señalada victoria, Moisés ordenó que se edificara un altar conmemorativo. Ese altar hablaría de cuál es el final de quienes se atreven a desafiar a Dios. Y recordaría a Josué y a las generaciones futuras todo lo bueno que sucede cuando el poder divino se combina con el esfuerzo humano. ¿Qué nombre le dio Moisés al altar? Lo llamó, el Señor es mi estandarte. Éxodo 17.16 ¿Tienes un estandarte, una bandera, para enfrentar tus batallas? Mi bandera dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cada vez que Amalec quiere atacarme, esa bandera me recuerda que el Señor está conmigo, y que, mientras yo esté apoyado en la fuerza de su poder, nada me podrá vencer. Que tu oración esta mañana sea, Padre Celestial, hoy quiero levantar bien en alto mi estandarte, para que otros sepan que en Cristo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones, y espero que mañana nos lo vamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción Matutina para adultos Nuestro Maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!